Bueno, 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 Mister Ravanzalvado, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os quería hablar de una cosa que me preguntaron el otro día y es que cuando estaba jugando a PlayerUnknown's Battlegrounds, sabéis el juego ese de supervivencia nuevo que hay para PC me dijo alguien y dice, oye, pero si ese juego es lo mismo que Supervivencia en The Division pero en PC y con otras cosas y la verdad es que, bueno, es parecido la temática pero no tiene nada que ver y quería un poquito explicar en qué se diferencia una cosa de otra la verdad es que hay una serie de diferencias que son bastante mismales y no la quería comentar simplemente en este vídeo porque me resultó curioso que me comparasen una cosa con otra cuando no tiene nada que ver a ver, por ejemplo, el método de aparición dentro de The Division es un método de aparición aleatorio puede aparecer en cierta parte del mapa, que es la parte exterior sin embargo, en el Battleground, tú donde apareces es donde te eyestes en el avión apareces dentro de un mapeado en concreto y no es que aparezca, sino que caes donde tú quieres y tienes que ir looteando a partir de ahí entonces esa es una de las diferencias más básicas que hay otra, por ejemplo, muy importante es que en Battleground te obligan a ir a ciertos puntos si no sabes que mueres, te vas marcando ciertos territorios del mapa donde tienes que ir apareciendo y si no vas avanzando hacia esa zona, avanza como una especie de campo de fuerza en el cual te vas quitando vida hasta que al final te mata sin embargo, en The Division la verdad es que eso no sucede así, sino que tú simplemente tienes que ir avanzando y la meta final es salir, extraer una especie de viral que encuentras en la zona oscura entonces la única cosa por la que tienes que avanzar simplemente es por salir y porque tienes un tiempo determinado de vida porque es cuando caes, te infectas pero no te obligan a irte a una parte del mapa determinado aunque tengas que ir a la zona oscura, es cierto que tienes la zona oscura, pero es una zona que ya conocen no es como en Battleground que es un sitio aleatorio, no siempre se concentra el mapa hacia el mismo sitio una vez se concentra hacia la parte norte, el centro, a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo dependiendo de donde vaya marcándote en el mapa y sin embargo en The Division sabes que siempre tienes que ir hacia la misma zona que es lootear por la zona de fuera y cuando estés medianamente armado sales hacia, vas a la zona oscura, puedes farmear jefes importantes para sacar buenos materiales y tienes que extraer el viral, te haces tu bengala, te vas a un sitio, disparas, viene el helicóptero tienes que matar a los hunters y una vez que los mates te monta el helicóptero y te vas es un resumen bastante básico de The Division que ya lo iremos explicando poquito a poco y después tenemos la parte del Battleground que tú simplemente tienes que ir avanzando por el mapa según te vaya indicando, así que eso no te tienes que ir y tienes que ir matando a otros jugadores hasta quedar solo, hasta quedar tú solo y no haber ningún jugador el que quede vivo o el equipo que quede vivo si son más de uno pues es el que ha ganado simplemente y cosas que no pasen de The Division, The Division tú puedes salir cuando quieras simplemente tienes que matar al hunter, el montantel helicóptero e irte puedes jugar tanto PvP como PvE, puedes jugar solo, ves a otros jugadores pero no los puedes matar y sin embargo en Battleground siempre tienes que matar a otro jugador más que nada porque si tú no lo matas el te va a matar a nadie, así que eso es una diferencia bastante bastante abismal. Después método de armamento, en Battleground tú vas cogiendo armas pero las armas son del mismo nivel siempre, puedes tener franco, sus fusiles, fusil de asalto, pistola, escopeta, ballesta, tienes armas de mano y entonces con eso y una serie de accesorios que podéis ir encontrando y balas que son limitadas también pues es con el armamento que tiene sin embargo en The Division las armas que tiene ya sabéis que son desde las verdes, las azules, las moradas y al final las doradas que te puedes ir fabricando en la zona oscura para tener más, más como diría yo, más capacidad de fuego ¿vale? más capacidad de defenderte y matar a enemigos. The Division tiene una cosa que diferencia mucho a Battleground que es que The Division tiene aparte de tener los enemigos que pueden jugar contra ellos también tiene dos bots, cosa que no tiene por ejemplo Battleground, Battleground simplemente son todos jugadores, no hay ningún bot y en The Division si hay bots que son los que te puedes también lutear a través de ellos, conseguir armas o piezas. Después está la parte de armadura, hay varias piezas en Battleground, está el casco, una pechera, te puedes poner una sartén en el culo o te puedes poner ciertas piezas pero son básicas, siempre son las mismas y hasta nivel 3 que yo sepa, nivel 1, nivel 2, nivel 3, casco nivel 1, nivel 2 y casco nivel 3. Sin embargo en The Division la armadura, por decirlo de alguna manera, que son las que también te van dando, nivel capacidad de fuego, capacidad de salud, te va aumentando la salud, te va aumentando el tema de las habilidades, las hay verdes, azules, moradas y doradas, según de menos a más rango y cuanto más rango pues en teoría te da más capacidad. Estamos hablando sinceramente de un juego que es solamente de supervivencia, el lucha uno contra otro, armarse y luchar contra otros jugadores de un juego que es de rol, en el cual intervienen muchas más facetas que simplemente luchar contra otro y matarse, entonces la verdad es que comparar estos dos juegos para mí me resulta un tanto raro, como mínimo raro porque no tiene sentido comparar estos dos tipos de juegos, aún así te lo preguntan porque claro, la finalidad es la supervivencia, bueno sí, la supervivencia, pero lo mismo que Battlefield 1 y Call of Duty son dos shooters, para mí son dos shooters diferentes, puesto que uno tiene mapas muy grandes, equipos muy grandes que los luchar unos contra otros y sin embargo Call of Duty tienen mapas más pequeños, más enrevesados y es una confrontación mucho más directa, mucho más persona a persona por decirlo de alguna manera, entonces son juegos que sí, que en fin de cuentas es como si me comparo un juego de consola y otro juego de consola, sí son de consola, pero cada uno tiene una temática diferente y aunque en este caso sí se han más parecido, la verdad es que a mí me resultan bastante diferenciados uno de otro, es por esto que jugar a supervivencia no es una cosa, el juego muy a menudo porque sí que es verdad que me cansa más y me resulta entre comillas más complicado, llego siempre a la zona oscura, como hoy he estado jugando un rato, llego a la zona oscura pero justo en uno de los farmeos que estaba haciendo pues me han pillado entre dos y me han matado, sin embargo en este solamente por el hecho de esconderte, poder decirlo de alguna manera, te quedas en una zona del mapa donde vayas cogiéndose en Battlegrounds, lo único que tienes que hacer es aguantar un poco y quedas fácilmente entre los veinte primeros y ya se te metes un poco más en velea, pues tienes que ser bueno disparando y vas quedando corriendo a estar, entonces lo que os digo, me resultó curioso que me hicieran una, la pregunta o la pregunta, me dijera Javi el escopetazo, me dijera, oye Rolo, si es el mismo juego que en The Division, que supervivencia, yo lo veo totalmente diferente, gráficamente es diferente, por ejemplo, The Division siempre sucede de noche y con una ventisca y en Battlegrounds yo de momento siempre he jugado de día, no sé si habrá de noche o no, pero siempre es de día y hay buena visibilidad, entonces otra diferencia más, no sé, ya os digo, es totalmente diferente un tipo de juego de otro y se me hace raro que la gente pudiera confundir una cosa u otra, quizás porque a Javi por ejemplo, que fue el que me lo estuvo comentando, pues no le gusta el, no le gusta supervivencia de Division, entonces a él casi cualquier tipo de supervivencia, pues le resulta un tanto pesado, que lo entiendo, es como todo ahí distinto, a mí en los juegos de fútbol ahora está dando mucho el pro y está mucha gente jugando, a mí el juego de fútbol no me gusta ni creo que nunca juega eso porque la verdad es que aparte de ser malo, el fútbol en sí me gusta, lo gusta el necesario, sí me gusta jugarlo, pero jugarlo en realidad, jugarlo en una consola me resulta bastante bastante aburrido, así que básicamente quería hablaros de esto, de el porqué me gusta diferenciar un juego de otro, me llamó mucho la curiosidad que Javi mezclase una cosa con otra, un juego con otro diciendo que es lo mismo cuando sinceramente para mí son dos juegos totalmente diferentes y no tienen nada que ver, aparte evidentemente de lo malo que sean los dos juegos, porque soy realmente malo en los dos juegos en PC porque no me apaño con las teclas, ya sabéis que tengo los dos forrones y me apaño mal con las teclas y en PC4 pues simplemente porque bueno soy un poco paquete a veces y me cuesta bastante trabajo hacer ciertas cosas, pero bueno os podría decir muchas más diferencias que existen entre estos dos juegos porque la verdad es que es, ya os digo, totalmente diferente y no creo que confunda un estilo de juego con otro, aunque básicamente la final idea sea la misma, que sea la de sobrevivir, la mecánica del juego es totalmente diferente y la forma de hacer las cosas son totalmente diferentes. Así que creo que ha quedado bastante claro lo que quería transmitiros, que simplemente es eso, que ya os digo que me resultó muy curioso que me dijera Javi que es el mismo juego y digo, bueno, habrá alguien que tenga esa misma duda, que piense que es el mismo juego, que piense que se hace de la misma forma, que digo, bueno, prefiero dar mi opinión sobre el asunto y dejaros un poco claro cual es la cosa. Son dos juegos que me gustan muchísimo y sabéis que Division es uno de mis principales juegos, del que más juego en el canal y ahora me estoy enganchando mucho a Battleground porque me resulta un juego bastante entretenido e interesante. Así que nada más, os voy a dejar con este vídeo y ya os digo que simplemente quería comentaros, dar una opinión sobre los dos juegos estos, nada más y nada menos. Así que nada, espero que tengáis un buen fin de semana, recordad que el lunes volveremos con más y mejor y como siempre os digo, suscribíos que es gratis, sed buenos, no me estéis infieles y nos vemos la próxima. Que es la próxima, espero que sea el lunes que viene. Así que nada, adiós chicos, buen fin de semana, adiós. ¡Gracias!